Salmo 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén, dice la gente, ¿sí o no? Amén. Ahora, ¿ese amén en dónde está enfocado? ¿En deleítate en Jehová o en Él te concederá las peticiones de tu corazón? La verdad. ¿Entendés cómo estamos mal enfocados? El amén está sobre los segundos, no sobre los primeros. Vamos a ser sinceros, por lo menos yo voy a ser sinceros. Ahora, habrá dos, tres hermanos súper espirituales que por el primero dijo amén. Pero el amén va más por los segundos. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces el énfasis y el secreto de la concesión de Dios es que vos te delitas en Él. Que vos una persona como Jesús, ¿qué es lo que es Jesús? Se goza en vivir la palabra de Dios, en buscar la voluntad de Dios. Yo busco la voluntad de Dios. Decís vos, busco. Es mi prioridad más que otra cosa. Una persona así sabrá pedir cosas realmente importantes, no trivialidades, egoístas, deseos mezquinos. Vivimos en un mundo trivial, egoísta y lleno de vanidades. Y si no tenemos una comunión con Dios real y dependiente, donde buscamos realmente agradarle, nuestras oraciones necesariamente estarán contaminadas de deseos carnales, deseos egoístas. Que van a impedir que podamos entender cuál es su voluntad, para gozarnos de su voluntad y pedir conforme a su voluntad. Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Comer y beber, ¿qué es? Placentero, necesario, diario. Entonces, si traducimos esto es hacer la voluntad de Dios, para mí es placentero, necesario y diario. Sin ello no vivo. Así como uno no puede vivir sin comer y beber. Y la fe cristiana no es exitismo humano. No es gloria humana o vanidad humana, es espiritualidad, es santidad, es amor, es servicio. Y todos los que creyeron en la vida eterna pueden alcanzarla. Si vos creíste en lo que Cristo hizo en la cruz y que tu vida está asegurada en Él por la fe en Cristo, vos podés alcanzar este grado de victoria. Gracias.